Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Vamos a continuar la información y dentro de este otro bloque le comentamos en lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito, así como dentro de lo correspondiente a nivel estatal. Participa alcalde electo de Coronango en mesa de trabajo con el gobernador Tony Gali. El gobernador Antonio Gali Fallat se reunió con los 47 alcaldes electos de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro Social, el PES, entre ellos los de Cuauclancingo, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula. En el evento, el mandatario celebró la voluntad de los ediles para mantener este acercamiento en un acto de responsabilidad y ejercicio de diálogo para tratar temas relacionados con la entrega-recepción, el presupuesto y la seguridad pública, mientras que los alcaldes electos refrendaron la disposición consensuada para una relación institucional y coincidieron con los puntos principales de la agenda municipalista que propuso el gobierno estatal. Y en otro de los temas, dentro de lo que es también aquella zona de Coronango, nube de vapor alerta a pobladores de comunidad de Coronango. Desde las 8 de la mañana de este día se reportó una probable fuga de gas a la altura de San Francisco Coclán. Junta auxiliar perteneciente a Coronango, la cual, de acuerdo a las denuncias ciudadanas, era provocada por una supuesta toma clandestina y temíanse generar un suceso similar al del pasado miércoles 12 de septiembre, cuando se registró una fuga de gas LP en el Infonavit Villafrontera, en Puebla capital. Sin embargo, tras la movilización de los policías municipales de Claltenango, Coronango, Shoskla, Seguridad Física de Pemex y Bomberos de Puebla, hasta el lugar señalado, las autoridades corroboraron que se trataba únicamente de vapor de agua proveniente de una empresa de la zona. Por otra parte, en otro de los municipios aumentan autoridades vigilancia en carretera de Nealtican ante inseguridad. Ante la falta de patrullaje de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal de Nealtican, Domingo Jiménez Luna, señaló que su gobierno ha aumentado la vigilancia en el tramo que corresponde a su municipio para reforzar las estrategias de seguridad pública en favor de los habitantes y municipios circunvecinos, pues añadió que en la carretera estatal que conecta a su municipio con Calpan y Huejotzingo, se han registrado asaltos a rutas del transporte público, taxis y unidades particulares. Sin embargo, estos han disminuido con las acciones emprendidas por el cuerpo de seguridad que, pues bueno, además resaltó, se han realizado varias detenciones de presuntos delincuentes provenientes de Huejotzingo y la región de San Martín Texmelucan. Pues dentro de lo que es el municipio de San Buenaventura, Nealtican. En otro de los temas, realizan acciones en beneficio de la población de Chautzingo, con la finalidad de continuar dotando de servicios básicos a la población. Las autoridades del municipio de San Lorenzo, Chautzingo, llevaron a cabo un recorrido de verificación de diversas obras, entre ellas las realizadas para la ampliación de energía eléctrica y drenaje sanitario en calle Las Palmas y los trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Esteban, que incluye la construcción de andador, peatonal, jardinera y barandal, dando así mayor seguridad a la población debido al paso de la barranca Ixclahuaca. Dentro de otro de los temas, ya entrando en lo que es la cabecera distrital, a deuda a Texmelucan a Huejotzingo, dos millones de pesos por ser eso. La dirección jurídica de Huejotzingo, a través de que encabeza Héctor Javier Velasco Pérez, reveló en días pasados que San Martín Texmelucan a deuda más de dos millones de pesos destinados a la operación del Centro de Reinserción Social, el Cerezo, y es que destacó que al ser cabecera del Distrito Judicial, los ayuntamientos que conforman el municipio deben de contribuir con recursos para el sostenimiento del Cerezo, en donde la mayoría de reos son del municipio de Texmelucan y quienes han sido ingresados por delitos que van desde secuestro, violación, homicidio o robo, entre otros. Además, criticó la postura de la Comisión de los Derechos Humanos al señalar que, si se solventan sus observaciones, dejaría de ofrecer servicios a los ciudadanos el gobierno municipal. Y en otro de los temas, dentro de lo que son, pues ya prácticamente estos días de festejos patrios, SEMEDIF Huejotzingo realizará quermesa a beneficio de los preescolares DIF este domingo 16 de septiembre. Este domingo 16 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, el sistema municipal DIF de Huejotzingo realizará en la explanada Fray Juan de Alameda una quermesa a beneficio de los preescolares del municipio de los CAICS, en donde podrán disfrutar de postres, helados, antojitos mexicanos, aguas de sabor, tacos de chiles rellenos, entre muchos otros platillos mexicanos, en un ambiente totalmente familiar y que, por supuesto, pues tienen que ver con todas estas celebraciones, ya les decía hace un momento, de lo que son los festejos patrios en el municipio de Huejotzingo y que, bueno, pues propiamente inician, digamos ya de manera oficial, con lo que es el tradicional grito de independencia, es de este 15 de septiembre a partir de las 11 de la noche, prácticamente. En cuanto a la información a nivel Estado, implementarán en Puebla operativos de seguridad por celebración de fiestas patrias. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que con motivo de los festejos del grito de independencia y el desfile cívico-militar, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre para conmemorar las fiestas patrias, se implementará un operativo de seguridad y vigilancia en el que participarán 1.536 elementos de las diferentes corporaciones que la integran, así como de la Dirección de Protección Civil Estatal, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA, entre otras, las cuales se desplazarán en 186 patrullas, 34 motocicletas, dos carros motobomba y seis ambulancias. Durante las primeras horas del día 15 de septiembre, se establecerán nueve controles de acceso al Zócalo de la ciudad, para la zona cívica de los fuertes, se establecerán cinco controles de acceso y tres controles de acceso a la Plaza de la Victoria, y todos estos accesos contarán con detectores, por lo que las autoridades exhortaron a los asistentes, quienes irán a los diferentes eventos, eviten acudir con objetos no permitidos, como armas de fuego, objetos punzocortantes, bebidas embriagantes, cinchos o cintos con nevilla, zapatos con casquillo, envases de vidrio, sustancias psicotrópicas, así como de sombrillas, entre algunos otros. En otro de los temas, el gobierno estatal consolida participación de empresas en la Semana Nacional del Emprendedor. Para consolidar a los emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, el gobierno de Tony Galli, impulsó la participación de más de 200 empresas poblanas y poblanos en la Semana Nacional del Emprendedor, el evento más importante del ecosistema emprendedor en América Latina. Durante este evento, el gobierno del estado instaló un pabellón, el más importante en el área de entidades federativas, donde diversas empresas poblanas expusieron sus productos ante más de 110 mil asistentes durante la semana, pues a decir de Oropesa Casas, Puebla es uno de los estados con mayor participación de la República Mexicana, cuyos emprendedores y empresarios son respaldados por el gobierno de Tony Galli Fallat. Para ir cerrando con nuestra información de este día, legislatura saliente en Puebla deja Congreso en la miseria. Con únicamente 500 mil pesos en las cuentas bancarias, los legisladores salientes dejaron el Congreso local de Puebla a la 60 legislatura, una cantidad que no alcanza siquiera para cubrir la quincena del 30 de septiembre, ya que la operación mensual cuesta 11 millones de pesos, situación por la cual el nuevo presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, dijo que los diputados de la Alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y Encuentro Social, realizarán una auditoría de manera externa en contra de los exdiputados morenovallistas por irregularidades en el manejo del recurso del poder legislativo local, ya que en el proceso de entrega-recepción han encontrado diversas inconsistencias en el manejo de recursos de la legislatura saliente. Bueno, pues seguramente no solamente en este tema se pueden encontrar algunas irregularidades, sino pues también prácticamente de manera general en cualquier otra administración, no precisamente en lo que es una legislatura, como lo que es en este caso en el Congreso local de Puebla, sino en cualquier otra administración. Pero bueno, pues en este caso veremos qué es lo que sucede, qué es lo que resulta después de todas las acciones emprendidas que correspondan en cuanto a este tema. Por lo pronto y por nuestra parte, de esta manera es como cerramos este espacio de noticias salía en relación a la información más relevante correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, así como de aquella información de interés general dentro de lo correspondiente al nivel estado. Mi nombre es Omar García, por aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión y le recuerdo, nos siga ahora en redes sociales, principalmente usted nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook, para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas. Y por otro lado, les recomiendo que para este fin de semana, que bueno, pues son los festejos patrios, pues la disfrute, los disfrute de manera familiar y por supuesto no se exceda en el consumo de pues algunas bebidas embriagantes que seguramente muchos pues estarán ingiriendo durante ya sea este este 15 de septiembre o incluso también todavía el 16. Así es que disfrútenlos, disfrute estas fechas, conviva con la familia que aquí nosotros le estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Pásenlo muy bien. Esto fue Noticias al Día, que tenga un gran fin de semana.